Se llena el triunfo y de la envidia, la gente luego te critica Hablan de ti nomás porque vas creciendo, están contigo y te cargan por el viento Amigos se cuentan con los dedos Si dicen que el payaso se anda riendo, no crean que por reírse ya es su amigo Hay que cuidarnos del que nos abraza, hacen confianza y ese los atrasa Falsos juegan con la doble cara Sé fuerte pa' que nadie te derrote, sé noble para que nadie te humille Sé humilde para que nadie te ofenda, tranquilito pero sin soltar la rienda Luchas que los lacras tan que tientan Y puro universo viejones, y arriba el tamarindo viejo No te rindas si el camino es largo, recuerda que nada es regalador No esperes que el tiempo a ti no te espera, y el que no arriesga aquí no se supera El éxito sentado no le llega No grites tu felicidad tan alto, la envidia tiene un sueño muy liviano No platiques a nadie de tus planes, bien calladito partas en la madre Esfuerzo y dedicación pa' ser cabrón Amigo es aquel que está contigo, en las buenas y malas siempre al tiro El falso le saca vuelta al jodido, las viejas se deslumbran con el brillo Se arriman a la luz como los grillos El falso le saca vuelta al jodido, las viejas se deslumbran con el brillo Y tome a podar un enjule acá Y tome a podar un enjule acá